Ay, año nuevo que caray, vamos todos a gozar Déjate de lloriquear, falta penas a volar Un abrazo y un deseo, mejor que un lloriqueo Mira, olvida los sueños viejos, y entrégate a disfrutar Oye, gocemos mejor parejos, vente conmigo a bailar Un poco de sabor Ay, ay, año nuevo que caray, vamos todos a gozar Déjate de lloriquear, falta penas a volar Un abrazo y un deseo, mejor que un lloriqueo Mira, olvida los sueños viejos, y entrégate a disfrutar Oye, gocemos mejor parejos, vente conmigo a bailar Mira, olvida los sueños viejos, y entrégate a disfrutar Lo mejor del año nuevo, me permito yo desear para ti Mira, olvida los sueños viejos, y entrégate a disfrutar Ay, un abrazo y un deseo, y después ven a bailar Ya no salen Mira, olvida los sueños viejos, y entrégate a disfrutar Es la hora caballeros, todos vamos a brindar Gira, olvida los sueños viejos, y entrégate a disfrutar Yo no quiero lloriqueiros, ven y vamos a gozar De amor ¡Gracias! 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 Mira, olvida los sueños viejos, y entrégate a disfrutar Mira, mira los años viejos Mira y juega que a disfrutar